Majestades, Presidente del Principado, Presidente de la Fundación, Autoridades, Señoras y Señores. Saludo especialmente a nuestros premiados de este año y a los premiados de ediciones anteriores que hoy nos acompañan en esta entrega que es especial. Hace 10 años que soy Presidenta de Honor de la Fundación Princesa de Asturias, tras la proclamación de mi padre como Rey de España. Y aunque mi hermana y yo participamos en esta ceremonia desde el 2019, en esta década me he sentido muy cerca de los valores que impulsan la Fundación. Mi cariño y agradecimiento a los patronos y a todas las personas del equipo y de los jurados que trabajan tanto para que hoy podamos reunirnos en Oviedo y celebrar la mejor versión de la vida. En Asturias, en Oviedo, cada año vivir junto a todos vosotros el entusiasmo que se respira en estos días es impresionante. Hace que nos sintamos acogidos y queridos en esta tierra a la que me unen, como saben, no solo un título y todo lo que entraña, sino que es la tierra de mi familia materna. Es una tierra en la que, como dije ayer, soy muy feliz. Para los sultans de Satembra, abans que arribe Alfred, compran el seu billet para el tren de la esperanza. Este verso lo compuso Joan Manuel Serrat hace 60 años. Está en la canción Als Vendimeadores, escrita en catalán y un homenaje a aquellos que se veían obligados. El valor no está solo en las medallas, incluso de oro, sino que es la actitud ante la adversidad y ante el triunfo lo que define a una gran deportista. Ella dice eso de que puedo porque pienso que puedo. Y les aseguro que, para quienes estamos a punto de abandonar la adolescencia, son palabras muy valiosas. Si estamos aquí es porque nuestros premiados proyectan lo que nuestros premiados proyectan es necesario para vencer el desánimo y la desesperanza. Tarea en la que también se emplea a fondo Michael Ignatieff. No es fácil teniendo en cuenta la complejidad de los mecanismos sociales y políticos que hay detrás de la convivencia y del conflicto. He pensado en esta frase suya. Hay quienes utilizan la democracia para destruirla. Y he visto que lleva cuatro décadas estudiando el Estado de Derecho, las libertades públicas y los derechos individuales. También las ideologías y los nacionalismos. Para quienes, como yo, estrenamos nuestra mayoría de edad, acercarnos al pensamiento de Ignatieff es todo un reto, porque nos habla de valores compartidos y del reto permanente de la convivencia. Vuelvo en este punto a Joan Manuel Serrat, porque este músico y poeta del poplasec es mucho más que un referente artístico para varias generaciones a las que ha hecho felices. También ha mostrado su compromiso con la democracia y la tolerancia. He escuchado estos días muchas canciones suyas y he leído con atención sus letras. Serrat se declara partidario de vivir porque, de vez en cuando, la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarlo. Ojalá todos, aquí, hoy, desde el Teatro Campo Amor, encontremos motivos y oportunidades y compremos ese billete para el tren de la esperanza. Y claro, ya saben, pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Muchas gracias. 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 Gracias.